¿Qué es el gobierno chileno? ¿Qué es el gobierno chileno? Voy a hacer una canción que se llama, y voy a hacer un cambio de orden acá, Adelaida, si no me quedan las dos tranquilitas juntas. Aprovecho para saludar a Carlos Antino, Carlos querido, bomboncito, te estoy viendo. Bueno, disculpen la afinación. Hace mucho tiempo que te gustó, hace mucho tiempo que me gustas, y me gusta cada día más. Y me gustas, y me gusta cada día más y más. Ilusión, dilución, otra fruta maduro se cayó, rebotó, se soltó de la unión, escapó de su caparazón. Fulminante anterior rito de iniciación discurrió, discutió el fulgor, desató otra vuelta a la pasión. Adelaida se pasea por el borde de su almohada, hadas y princesa la tienen abandonada. Adelaida le hace muecas a la desvelada, hormiguita que trabaja a sus espaldas. Ilusión, dilución, dilución, dilución. Hace mucho tiempo que te gustó, hace mucho tiempo que me gustas, y me gusta cada día más. Diversión, distracción, el maestro se mostró, eligió, elogió, dio la vuelta y resbaló, e encontró otro escalafón. Fulminante anterior rito de iniciación discurrió, discutió el fulgor, desató otra vuelta a la pasión. Adelaida se pasea por el borde de su almohada, hadas y princesa la tienen abandonada. Adelaida le hace muecas a la desvelada, hormiguita que trabaja a sus espaldas. Adelaida le hace muecas a la desvelada, hormiguita que trabaja a sus espaldas. Y me gusta cada día más ¿Eso soy yo?